Tengo tantas ganas de besarte las mañanas justo cuando te levantas Pero tengo miedo, tengo miedo que busques a alguien perfecto y yo tan de carne y hueso Si pudiera controlar el tiempo, yo volvería a esperar dentro de vos Una y mil veces, pa' ver cómo amaneces Por primera vez, un amanecer bonito Por primera vez, lo que quiero y necesito Por primera vez, hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez, yo volví a nacer contigo Yeah, yeah, contigo Y yo te tengo, no me falta nada Tan largo que fue ayer y ya que hace mañana Pa' darte los besos que nunca nos dimos Para decirte cosas bonitas, siempre aquí estaré Porque yo me siento bien Cuando tú te sientes bien Mi vida es vida solo contigo Si tú no estás no tiene sentido Por primera vez, lo que quiero y necesito Por primera vez, un amanecer bonito Por primera vez, lo que quiero y necesito Por primera vez, hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez, hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez, yo volví a nacer contigo Por primera vez, yo volví a nacer contigo Por primera vez, lo que quiero y necesito Por primera vez, hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez, yo volví a nacer contigo Te voy a controlar el tiempo Yo volveré a esperar de nuevo Una y mil veces Pa' ver cómo amaneces DJ Music